¡Eh, eh! ¡Date la vuelta! ¡Mira para la beca! ¡Hasta la puta cabeza! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Es que te largues, coño! ¡Lárgate, hostias! He pasado ocho putos años en la cárcel y cuando salgo el viejo está muerto. Eric... Sabes lo de Toni, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Mañana empiezo un curro. Este hoy lo voy a hacer bien. Llevamos dos años trabajando con la policía. Quiero que vuelvas. ¡Anda, policía! ¡Dos minutos! ¿Dónde está el dinero? Para mí se acabó. Se acabó para siempre. ¿Por qué no contestaste a mis cartas? El viejo no me quiere si me voy. Jamás le prometas nada que no pueda cumplir. Si metes a Eric, iré a por ti. Si lo haces, me olvidaré que un día fuimos amigos. Lo que sea la puta mierda que me he convertido. He perdido 90 kilos, Tom. Si pierdes la mercancía que te exportas, solamente pueden pasar tres cosas. Uno. Si te apía la policía, pagas con tu silencio. Dos. Pagas con el dinero. Y tres. Pagas con tu vida. Posibilidades tenemos. Estaban muertos. Nacemos todos en alfa. Y acabamos en omega. Estaban muertos. T ao longo la vocalición. Perdón. Gracias por ver el video.